Tu sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero, mi amor ligero, pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado, porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero, pronto se olvida Si tu me esperas, yo te espero, mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo, pero hoy será, cuando Dios diga Y si el destino nos castiga, tu vivirás en mis recuerdos Y aunque casado yo te quiero, pero no puedo, no vidita mía No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero, y yo no puedo, no vidita mía Me puse a colgar un letrero, a la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice, se vende, porque yo no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, que me ha dejado esto a tratar Te dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingranda Que no supo nunca mi amor apreciar Dije en su mirada, no me dijo nada, se guardó el dinero Yo la media vuelta, y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Ni dada la quiero Ni dada la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comprador, llegó un comprador a mi lado, que me ha dejado esto a tratar Le dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y vi que en su mirada, reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero Dijo la media vuelta, y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Ni dada la quiero Y bien, señores, señores, damas y caballeros, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de aquí de Palmar, chicos de Estado de México, un placer saludarlos, tus amigos desde Sirandro de los Chávez, guerreros, los monarcas de la tierra caliente, con mucho cariño En esta ocasión queremos saludarlos Estamos contentos, manda a los costeños, a toda la gente que ya se dejó caer la greña Y ya está con nosotros, vaya el primer saludo para Noemí, para Platino, que está con nosotros hoy Hoy compartiendo en esta ocasión, en esta noche, bienvenido, deseamos que la pase bien De verdad, deseamos que la pase bonito, queremos saludarlos Para ti en esta noche, como suena, suena, compadre bonito Y ahora, vamos a bailar Puras pompas Puras pompas Más canchicle, luego sopla Más canchicle, luego sopla Sopla, sopla, sopla ¡Sobla, sopla, sopla, sopla! ¡Y luego dice! Ubisipompas, 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 ubisipompas Ubisipompas, 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 ubisipompas ¡Y esas chicas! ¡Vamos, güey! ¡No me creas que más canchicle se ponen a hacer! Puras pompas, puras pompas Puras pompas Más canchicle y luego sopla Más canchicle y luego sopla Sopla, 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 sopla Sopla, 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 sopla Sopla, 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 sopla Y luego dice Hubisipompas, hubisipompas Hubisipompas, hubisipompas Hubisipompas, hubisipompas Hubisipompas, hubisipompas Mira, mira, mira cómo bien Esa chica podría hacer las bombas Y como osa, adiós monarca Azul, Azul Hubisipompas, hubisipompas Hubisipompas, hubisipompas Y qué bonita bomba tiene el ingeniero, oye Y saca la cruda Raba de doña Que saquen la cruda ¡Hey! Sale compadre de la música tropicalista Con mucho cariño en esta noche Pues queremos saludar a las parejitas Que ya se aventaron a la pista A bailar, hombre, jaray A toda esa gente bonita Que vino de divertirse Y a disfrutar en grande de la música De tus amigos que van a los costeños En esta ocasión estamos contentos Gente que hoy pues viene de diferentes ranchitos Diferentes por ahí pueblitos aledaños A este hermoso lugar de Palmar Palmar Chico Estado de México Bienvenidos a la gente Pues la gente que viene de 50 Robas De Ayuquila El Salitra Gente que viene del Cerro del Campo Amigos del Puerto de los Martínez Bienvenidos amigos de Bejucos Y para toda la gente Que hoy ya se encuentra pues con nosotros Compartiendo en esta noche Queremos que la pasen bien Queremos que disfruten todos Y cada uno de los grandes éxitos Que ustedes ya conocen A través A través de diferentes estaciones de radio En toda la República Mexicana De tus amigos de diciembre Banda Los Costeños Esperamos que sigan disfrutando Esperamos que sigan bailando Hombre caray A nuestro gran amigo El Seca Si su banda Fuego Vaya el saludo Correa para él A la gente que se ha ya reportado A Noemí Y al Platino Que está con nosotros Hoy compartiendo en esta noche Señoras y señores Vamos a presentarle más temas Esperamos que La sigan pasando Las parejitas que no han bailado Los que ya están bailando Pues síganlo haciendo Aquí estamos En la primera faceta musical Los Monarcas de la Tierra Caliente Banda Los Costeños A los que me asesinaron Les dedico mi corrido Por si me habían olvidado Pa' que se acuerden tantito Yo fui Beto el de la loma El que tenía el pelo chino Yo no sé por qué lo hicieron Si yo no tenía enemigos A la Cherokee blindada Le metieron varios tiros Ni siquiera respetaron Porque iba conmigo Porque iba conmigo Que tiré la primera piedra El que no tenga pecado Se echan la culpa entre varios No saben cómo ocultarlo Yo nunca quise ser dueño De los carteles mentados Esos clientes europeos Los que tanto me envidiaban Sé que se estaban muriendo Porque se los conectarán Con ellos hice dinero Hasta pa' comprar Italia Admiré mucho a Doneto También a Caro Quintero Por siempre tendrán historia Fueron jefes verdaderos Un saludo al colombiano Que me madrugaron primero Los que fueron mis amigos Cuiden mucho a mi familia Me les vi ni antes de tiempo Me arrebataron la vida Y ahora no lloren más por mí Veo tal luces pero arriba Ándale peco padre Bonito tema para todas las parejitas Que se encuentran bailando Vamos a extender el saludo Para nuestro amigo El hombre de la cámara Que se encuentra filmando En este momento Bueno pues vaya un saludo Para él Y para toda la gente Que sigue divirtiéndose A ver si quieren hablar Por ese lado hermano Ok, hola, hola, hola Sí Ándale pues Queremos saludar a nuestro amigo Pues también este Por allá Alcejas Y su banda Y su banda El Fuego También que nos acompañe Gracias compadre por darnos La oportunidad de estar participando En esta noche aquí En Palmar Chico Estado de México Te saludo Saludos a la gente Banda Los Costeños Queremos saludar A todas las parejitas Que ya se encuentran bailando Los que quieran algún saludo Por ahí mándenos su recadito Y esperamos Que también se la esté pasando bien Saludos a los amigos Y colegas también El gran amigo Josecita León Y su banda Roja Vaya el saludo cordial De parte de banda Los Costeños En esta noche Bien pues también queremos saludar A la gente que hoy Pues se dio cita Hombre caraya Que pues estamos a punto A punto de entrar En vacaciones de Semana Santa Queremos decirle a todos Los diferentes estudiantes Felices vacaciones A los maestros También que están con nosotros Que las vacaciones La pasen muy bonito Ándale pues Vamos a estrenar hoy esta noche Venemos contentos Porque traemos De lo más nuevo Nuevo Hoy venemos Estrenando discos Así que al ratito Habrá una persona Que les habrá ofreciendo Disco del nuevo Nuevo compadre Así que este tema Precisamente viene En la nueva producción Disco gráfica De los monarcas De la tierra caliente Banda Costeños En esta noche Y esperamos que al ratito Compre su disco Solamente a precio De 60 pesos Para que se quede Con el recuerdo Del nuevo material Disco gráfico De Banda Los Costeños Aquí en Palmar Chico Con mucho cariño Deseamos que la pasen bien Queremos mandar el saludo A la gente Que viene de 50 Robas Amigos que nos acompañan De Mejucos Estado de México Bienvenidos A la gente que viene Con nosotros De Altamirano Guerrero Bienvenidos Que la pasen bonito Amigos de San Felipe Compadre René Deseamos que la pasen bien Hombre caray A todos los que ya están Piseando por ahí Su bebida preelecta En esta ocasión Pues deseamos que la pasen bonito Y estén contentos También queremos extender El saludo A los amigos de la empresa Por habernos invitado Nuevamente otro año Estamos en esta feria De ferias aquí En Palmar En Palmar Chico Estado de México Con mucho cariño Deseamos que la pasen bien Queremos saludar A todas las hermosísimas damitas Que hoy se encuentran Con nosotros Y arriba en la América Eso Todos los que le van A la América Hombre caray Y al que se encuentra Filmando este gran evento Felicidades hermano Diviértete Pásala bien Recibe el saludo cordial De Banda De Banda Los Costeños Nos vamos con música Y esperamos que la pase bonito También queremos saludar A la gente que viene Por ahí de Ayuquila Bienvenidos Que se diviertan en grande En este magno evento En esta feria De ferias De Palmar Chico Suena la música Banda Los Costeños Banda Los Costeños Cincuenta Cartuchos Cincuenta Cartuchos Traigo Mi Cuerno Alado Derecho Los Quieres Los Quiero Los Quiero La Quierro Con mis rivales Y el último está Con tu pecho Con una me pagas Todas Las jugadas Que me has hecho Será el último Cartucho Con cuatro rayas marcadas Primera raya mis penas, segunda la que he llorado Con la tercera y la cuarta te rezo el primer rosario No le estamos a nada, a nadie ni a nada Si antes fui cobarde a ver si ahora soy Y esa vida de antes que tanto cuidaba Ahora la desprecio y desprecio tu amor Y chúpele bonito la raza de Chicago A mi compa abuelo Rafa y Omar Y al copa Rafa y Omar Olascuaga Copa de Carvajal Compalito Olascuaga Me gusta tirarte el viento Me gusta blanquear las nubes Y ahí te doy cuatro balazos nomás pa' que no lo dudes Te voy a dar tiempo el tiempo pa' ver qué tan alto subes No le tomo nada, a nadie ni a nada Si antes fui cobarde a ver si ahora soy Y esta vida de antes que tanto cuidaba Ahora la desprecio y desprecio tu amor De lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo Hacemos 50 cartuchos, hombre, caray Tindalas o quichón, no sé por ahí Salud, compadre Salud para los amigos Noé Torres y familia de parte de Arturo Flores y Jaime Flores Y para Chao Pérez que está con nosotros Salud, compadre Deseamos que la pase bonito También tenemos saludos por acá Para Aurelio Carvajal Y para Copalito Olascuaga Para Omar y Rafa Carvajal Quieren el corrido de Güey, ahorita te complacemos ¿Qué pasó, compadre? Sale, tenemos alejadito Nos vamos con música Suena Banda Los Coseños, compadre Suena bonito Y pongámosle sabor a la fiesta, raza Se cayó en la palma de Coco Se cayó en la palma de Coco Y fue tan duro el trangazo que ya tu amor me volvió re loco Se cayó en la palma de Coco Se cayó en la palma de Coco Por eso mi prieta linda se espanta cuando la toco Se cayó en la palma de Coco Se cayó en la palma de Coco Por eso yo me volvió re loco Y fue tan duro el trangazo que ya tu amor me volvió re loco Se cayó en la palma de Coco Se cayó en la palma de Coco Por eso mi prieta linda se espanta cuando la toco Se cayó en la palma de Coco Se cayó en la palma de Coco Se cayó en la palma de Coco Por eso yo me volvió re loco Re loco Se cayó en la palma de Coco 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 Y fue tan duro el trangazo que ya tu amor me volvió re loco Se cayó en la palma de Coco Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco Por eso mi prieta linda se espanta cuando la toco Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco Se cayó la palma de coco, por eso yo me volví re loco Loco, loco, como el de la consola Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco Los señores Si señora y todos se tema la palma de coco De la música tropicalita en esa noche Pues queremos saludar a la gente que ya se ha reportado Saludos para Leoncio Plata Y para Jaime Flores y para Chao Flores Que vienen de la Unión Americana Vaya el saludo cordial para todos ustedes Que se han reportado poco a poco con sus recaditos Saludos a la gente que está solicitando Los temas, los éxitos De los monarcas de la Tierra Caliente Banda Costeños En esa noche, pues queremos que la pase bien A nuestro amigo El Cejas Hombre caray que está con nosotros Estamos compartiendo también y queremos agradecerle De antemano ese gran apoyo que tenemos con él esta noche Un saludo para Chito León También compadre de parte de Banda Los Costeños Los esperamos que la siga pasando bonito Que estén bailando a los amigos de la Banda Roja De parte también de Banda Los Costeños En esa noche, reciban el saludo cordial Esperemos que todas las parejitas Que ya están bailando, todas las damitas Que no han bailado, los galanes Que ya se encuentran dentro de esta linda pista Señoras y señores, hay que disfrutar todos Y cada uno de las canciones, temas, corridos Que hoy venimos a proyectarles en este En esta magna feria bonita de Palmar Chico Estado de México, señoras y señores Sin más preámbulos, aquí vamos a presentar Nuestro siguiente tema para que te diviertas Y lo bailes en grande Somos desde Cirándaro de los Chávez Guerrero Los Monarcas de la Tierra Caliente Banda, Banda Los Costeños Como suena bonito Nació en tierras mexiquenses En Fuertepec fue nacido De conocida familia, trabajador y amigo Nombre de pilas Aurelio y Carvatal su apellido Desde niño siempre tuvo muy claros sus objetivos Fue el superar la pobreza y demostrarse a sí mismo Que nació para ser grande, mi Dios se lo ha permitido Para ello tuvo que irse a los Estados Unidos Con bendición de sus padres, abandonó a su pueblito El sacrificio que hizo, en resultados se han visto Y mi Dios es el estado Y mi Dios es el estado Testigo de lo que digo Donde Cuello ha prosperado Todo pensando en sus hijos Dándoles un buen ejemplo Con humildad y cariño Con humildad y cariño Muy pendiente a sus estudios Muy pendiente a sus estudios Cumpliendo como un buen hijo Que su bello lo agradece Dando todo por sus hijos Ahora goza de la vida Y también de su familia Le gusta escuchar la banda Tomando whisky o tequila Él dice toqueme banda Ahora que yo estoy con vida Vámonos para mi tierra Vámonos para mi tierra Quiero escuchar mis corridos Ese patrón de patrones Que quiero echarme un buen grito Y brindar con el amigo Que me compuso el corrido De los corridos que me han solicitado Complacidos en esta noche Hombre caray El corrido del compagüello Esperamos que la siga pasando bonito Hombre caray Queremos saludar a nuestro Irving Y a toda su gente que está con nosotros Hoy que se ha reportado Deseamos que la pase bonito Dicen por acá por este lado También otro recadito Saludos para Artemio González Y familia que se encuentra en el norte Por allá en Hollywood En California por ahí Bueno, de parte de... Poco a poco en el perenal Caminando, tocando todos los temas Lo vamos a ir estrenando Ustedes lo van conociendo Para cuando usted pueda Ahí compre su disco Se recuerde que solamente Salió a barato 60 pesitos Si tiene un saludo por ese lado Bueno, pues para la güera Y toda su bonita familia Para Héctor León La gente de Tlacocuzpan Familia León Castañeda De parte de Banda Costeños Ahí está el saludito cordial Para nuestro amigazo Alcejas y su Banda Fuego También, hombre Que va a estar en el cerrojazo de feria A mis amigos por allá Los muchachos de Josecito León Y su Internacional Banda Roja Que ya también más al ratito Van a estar en acción Adelante, compas y compas Saludos a la gente de 50 Arrobas Que se reportó A la gente de Salitre A la gente de Cerro del Campo A los amigos del Puerto de Don Martínez Mejucos La arroyuela Hombre caray Para Noemí Y Platino Que están con nosotros En esta noche Esperamos que la sigan pasando bonito De lo nuevo, nuevo Para disfrutar en grande Y que vayan conociendo Los grandes éxitos De los monarcas De la tierra caliente Banda Banda Los Costeños Como suena bonito Y ahí te voy Chaparrita Porque soy como soy Y sin razón Me desprecias Porque vivo entre gente Que dices Que no es de tu altura No me dejas cantar en tu reja Como otros te cantan Ni me dejas gritar Que te quiero Con honda ternura Porque soy como soy Y se me va tu cariño Porque no hice dinero En el mundo Me estás derrotando Me estás derrotando Yo no tengo derecho De nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo De tu alma Me estás adorando Me estás adorando Y bonito, bonito, costeños Y aprieta la primo Por ser vagabundo Y el salabonito Y el salabonito Con palito Las cuadras Y la raza de Chicago Con su abuelo Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas, tendrán que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandarme una carta, mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo exijo, mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Vaya bonito tema de los temas que ya han sido solicitados, compadre De los nuevos, nuevos, ni el dinero, ni nada, hombre, caray Para que usted lo vaya conociendo y lo vaya anotando en su agenda particular Para cuando usted vuelva a escuchar a Banda Los Costeños Usted pida este tema, es de los nuevecitos de los temas sacados, extraídos De los grandes recuerdos de Raúl, compadre, con mucho cariño Así que, bienvenido, bienvenidas, queremos pues saludar a toda la gente que se ha reportado Amigos, amigos que están con nosotros hoy en esta ocasión Queremos saludarlo Al compa Irvin Rojas y a toda su gente que nos acompaña Vaya el saludo cordial de parte de los monarcas pues de la tierra caliente Banda Los Costeños en esta noche A la gente que se ha reportado y que viene de la Unión Americana Queremos que la pase bonito, hombre, caray A nuestro amigo Rafa, a nuestro amigo Omar Carvajal A nuestro amigo Aurelio Carvajal y Alito Alascuaga Que también nos acompaña y está con nosotros, hombre, caray A la gente que viene pues de 50 arrobas, esperamos que la pase bonito A nuestro amigo El Ceja, hombre, caray Gracias, compadre Ceja, por brindarnos la oportunidad de estar laborando aquí en tu escenario Ándale pues, a ver, compadrito, parito ¡Costeño! Y ahora, vamos a bailar Y ahora, vamos a bailar La barriga del dulce Toma ¡Barriga de escucha! 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 Y vos a la chaperrito Tiquita, 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 tiquita Y es mi carnal Oliverio, el hombre del sueño eterno La descarga de costeño ya llegó Los clavos y las congas sonarán Sals, fones y trompetas sonarán Y las chicas las caderas moverán Ya llegó, costeños pa' gozar Costeños ya llegó, costeños pa' gozar Costeños Y así le goza la familia Castañeda Sale compadre todo este tema bonito bailable en esta noche Queremos pues que la siga pasando de veras de lo mejor a la gente que se ha reportado De 50 a 50 arroba a la gente de Ayuquila Los amigos de Tlacocuzpan A la güera y toda la familia que está con nosotros A nuestro amigo Irving y toda su gente Irving Rojas y para toda su gente A nuestro amigo El Pájaro Mayor Compadre René que nos mandó unos refresquitos Muchísimas gracias compadre A nuestro amigo, perdóname por ahí A nuestro amigo El Cejas Que pues estamos diciendo que viene al cierre de feria De aquí de Palmar Chico Bueno, para Bertín Rojas Y toda la gente de San Pedro Limón Que nos acompaña A la gente de Tlacocuzpan A la familia León Castañeda Hombre, a Héctor León A la güera y familia que están compartiendo con nosotros En esta noche Queremos también extender el saludo A la gente pues que viene de Mejucos Si viene gente de San Antonio del Rosario Pues bueno, sean bienvenidos La gente del Salitre Cerro del Campo Puerto de los Martínez A la gente que viene de La Royuela Para Noemí Y para Platino Y bueno, también extendemos el saludo Para Leóncio Plata Para José Amador Y para Edgar Plata Que viene por ahí de la Unión Americana A la gente que está solicitando El corrido del plomo También de las grandes grabaciones Indudablemente de Monarcas De la Tierra Caliente Banda Los Costeños En esa noche Pues deseamos que la pase bonito Amigos, amigas Que se han reportado Y claro, por supuesto Que están solicitando los temas Y queremos decirles Que en esta noche Pues también vamos a ir estrenando Poco a poco La nueva producción discográfica De Banda Los Costeños De Cirándalo Los Chávez Guerreros Ya que hoy Bueno, pues nos encontramos contentos Con este nuevo material Con nuestro nuevo bebé De Banda Costeños Así que en esta ocasión Vamos a ponerles algo De lo nuevo, nuevo Y esperamos que la pase bonito Se llama por ahí Para toda la gente Que está compartiendo A los amigos Por allá de Josécito León Y su internacional Banda Roja ¿Qué pasó, compadre? La balanza de la vida Ahorita viene por ahí Ver qué sale, compadre Bueno Esperamos que la siga pasando Bien, hombre, caray En esta ocasión Deseamos que estén contentos Hombre, queremos saludar A la gente pues Que viene por ahí De 50 robas Que ya se reportaron Al compa Por allá Al compa Omar Y Rafa Carvajal Al compa Lito O Las Cuagas También que está con nosotros Y compartiendo Bienvenidos A nuestro amigo Irving Rojas Y a toda su gente Señoras y señores Aquí estamos Poniendo toda Toda la carne De los ojos Somos Banda Luz Los Costellos Esta noche Me la rito No importa Lo que suceda Valor es lo que Me sobra Que se hagan Lo que Dios quiera Me imagino Entre los brazos De la mujer De mis sueños De arriba Les come inquieto Porque yo he de ser Su dueño Yo no he de morir De parto No he de juego Con la parca Pero no te mone Al diablo Porque soy gallo De placa Al cabo Que una vuelta A cualquiera Se le saca Y voy Y voy Y voy Y voy A huacha Y puro Cuatepequito Mi raza Para la raza De Tlaco Guzmán Si no se mete conmigo Yo a todo Yo a todo mundo Respeto Yo a nadie Le busco bronca Pero tampoco Me dejo De mi no se cuida Nadie Porque no tiro A la mala Nomás busqueme La frente Te juro Que no se la acaban Y no me gusta La bronca Porque soy Hombre de honor Y como buen Michoacano Tengo mucho corazón Búsquenle Tres pies al gato Y vámonos Dando un quemón Mientras me llega la hora Voy a darle gusto al gusto Si muero será por algo Pero no será de un susto Nadie llore por mi ausencia Si es que ya no vuelvo más Mejor levanten su copa Y volvamos a brindar Será mía esa mujer La quiero porque la quiero Si algo no se me atraviesa Pues atranques el sombrero No respeto ningún grado Yo me llevo Pero hice Arriba pa'l marchito Señores Y sus bonitas ferias Y en toda la gente De San Pedro De San Pedro No quiero que nadie llore Si muero nada se pierde Que de música a mi tumba Cuando alguien me recuerde Pero si vuelvo mañana Iré a cantarle a mi chanta Que se prepare la banda Y a llevarle serenata Sépanlo bien mis amigos Yo no peleo por pelear Vayan guardando distancia Este toro está brutal Y al cantor le acusa Al fuste Que los tire Y montearras Y qué bonito el jovenito Y el jovenito Compa Y mi rosa Sin toda su gente Llegó Y lo más nuevecito Compa Lo que venimos estrenando En esta noche Se llamó El Michoacano A ritmo de zapateadito Con mucho cariño Para todos ustedes Saludos para todos Los trabajadores De Procampo De 50 robas Dice para Román Rodríguez Y para el mero patrón Hombre que está con nosotros ¿Qué pasó viejón? Dígame por este lado Solo para la rata De parte de Jaime Hombre de caray Ahí está compadre Que lo paso bonito En cercanos compadre Bueno A ver si no nos insulta Compadre Mi taca de uno Adelante compadre Tienes algún saludo Por ese lado Muy con un amigazo Muy conocido también Hombre Empezando Se la estén pasando A todo Darre compadre Sinfo por ahí Para toda la raza bonita Claro Para los amigos Omar y para Rafa Carvajal Para Lito Las cuagas Que está con nosotros Hoy compartiendo ¿Qué pasó viejo? Para Chayo Pérez También que está con nosotros Bueno pues deseamos Que la pase bonito Y para Davey Que está con nosotros Hola pues Davey Pásala bonito Hombre caray Bueno pues seguimos con música A los amigos Irving Rojas Y a toda su gente Que está con nosotros Hoy compartiendo Deseamos que la pase bonito Hombre En esta ocasión compadre Dice por acá Tenemos el recadito Dice saludos Para José Rodríguez Y para Lucero Bautista De sus compadres Y que la chupen Dice por ahí Ándale pues A los amigos Que solicitaron El tema Del corrido del plomo Aquí estamos Bamba Los costeños Protegido por su gente Se pasea por donde quiera Por las buenas Que eran amigos Por las malas Una fiera Respetado Por los hombres Y admirado Por las sembras El rancho De los Hernández Donde no se crean Cochadas Ahí nació Este toro grande El poder Lo cobijaba Hoy es grande Entre los grandes Ya no le preocupa Nada Nada Han querido Darle piso Y ponerlo Tras las regas No se les ha concedido Esta riata Está muy gruesa Esta cubierta De plomo Rodeado De puras Fieras Ahora Con Pataga Saludos Allá Para el Cejas Y a mi gente De San Felipe Te pego a Cifra Me soltó Una Polvadera Allá Por Tierra Caliente Cantan Unos R15 Dos Bandas En el Ambiente El Patrón Está De fiesta Custodiado Por Su Gente Allá Por Tierra Caliente Esto No Se Mira Diario En las Fiestas De noviembre El Patrón Baja Su Rancho Gastando Miles De Dolar A su Gente Anda Invitando Al Querido Darle Piso Y Ponerlo Tras Las Rejas Si no Se Les Ha Concedido Esta Riata Está Muy Gruesa Esta Cubierta De Plomo Rodeado De Puras Fieras Trabajas Vamos a continuar con más música Salud para los amigos Davey Que nos mandó los refresquitos por acá por este lado Salud para Chago Pérez y su amigo Nelly Nelly Millán Que le chupen ¿Qué pasó viejo? La balanza de la vida para quien? Para Rodrigo que nos acompaña Sale pues compadre Bueno pues ahí estamos Salud para Davey Gracias por los refrescos A toda la familia que hoy está compartiendo con nosotros A los amigos Irving Rojas Y a toda su gente A los amigos El Cejas Hombre caray que se encuentra por acá bien contento Ándale pues Y dale gracias a los amigos El Cejas Claro por supuesto Por brindarnos la oportunidad de estar laborando Es su bonito escenario Y su bonito equipo Claro por supuesto También queremos saludar Por acá dicen Saludos para Saludos para todos los trabajadores de Proecam Dice de 50 robas Para Román Rodríguez Y para el mero patrón Hombre caray Bueno deseamos que la pase bonito A la gente Que a los amigos Omar A los amigos Rafa Carvajal A los amigos Lito A Lascuaga A Noemí A Platino Y a toda la gente que viene de Chicago A Lino A gente que se ha reportado Y que dice que viene Precisamente en esta noche A ver a banda costeños Bueno pues deseamos Que la pase bonito Y se divierte en grande Porque ahora estamos contentos De poder compartir con ustedes Vámonos con la música Saludos para Leoncio Plata Para José Amador Para Edgar Plata Para los amigos Irving Rojas Y para toda su gente Diviértase en grande Vamos con música A los amigos Davy Sigan pasando Somos Somos de los nuevos Nuevo Banda Banda Los Coseños Vámonos con la música Para el cevichito El camarón Pelón 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 Y para el juguito El abulón Abulón Lo trajo con cascar el pelón Ahí llegó el camarón Rico y grande y cabezón Para la ensalada El camarón Y grande y cabezón Para el cevichito El camarón Pelón 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 Y para el juguito El abulón Abulón Lo trajo con cascar el pelón Ahí llegó el camarón Ahí llegó el camarón Es rico el camarón Oye mi gente Hay que comprar el camarón Lo traigo Bonito Bueno Y barato Para el salado El camarón Y grande y cabezón Para el cevichito El camarón Pelón 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 Y para el juguito El abulón Abulón Lo trajo con cascar el pelón Oye Y es para todos los cruditos Como el ingeniero Bedoya Para el salado El camarón Grande y cabezón Para el salado El camarón Pelón 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 Y para el juguito El abulón Abulón Lo trajo con cascar el pelón Pelón O no Bedoya Hay que comprarse algo Para esa cruda Compa Qué bonito Qué bonito Mi gente De Palmas Chicos Oye Las chicas de rojo Vamos Vamos El abulón El abulón El camarón Lo vamos a complacer Lo vamos a complacer en esa noche Eso venimos Esperamos que sigan Claro por supuesto Mandando sus recaditos Solicitando los temas Que ustedes ya conocen De los monarcas De la tierra caliente Manda los costeños En esta feria de ferias Palmar Chico Estado de México Salud pues a toda la gente Que hoy viene de la Unión Americana Los amigos que vienen de Chicago Bienvenidos A nuestro amigo pues Para Irvin Rojas Y para toda su gente Que nos acompaña Deseamos que la pase bonito Gracias por estarte reportando Dice por acá La canción de Javier Torres De los llanos Dice La luz de tus ojos Y un saludo para Beto Reynoso Para Chema Para Yuli Para Hugo Y para Sabinos Que están con nosotros hoy Compartiendo en este Gran evento Deseamos que la pase bonito Hombre caray A nuestro amigo el Seca Los saludamos A nuestro amigo el Pájaro Mayor A los amigos también De la Internacional Por allá Banda Rojas De Josécito León Vaya el saludo De parte de Banda Los Costeños En esta noche Al hombre que se encuentra filmando Y a todos los que se han reportado Que la pase bonito Somos Banda Banda Los Costeños Vaya para mi raza bonita De San Felipe Te tengo así Y puro Cuatepequito viejo A medias De la noche Te soñaba Te soñaba Abrazándote conmigo Te soñaba Abrazándote conmigo Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Despierta Chiquitita Ya no duermas Despierta De ese sueño De ese sueño seductor Tomaremos copas Copas Tienes De licor Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Y bonito Y bonito Bonito Costeño Hola Juanito Andrés A los guachos A los guachos A los guachos de Mayante Vengan Un saludo Puro costeño Mi raza Despierta Chiquitita Ya no duermas Despierta De ese sueño Seductor Tomaremos copas Tomaremos copas Tienas De licor Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Escuchó ese tema Antes de los nuevecito También De lo que viene En la nueva producción discográfica De los monarcas De la tierra Galiente Banda de los costeños A media de la noche Compadre Tema bonito Dice por acá Repetimos el recadito Dice La canción De Javier Torres Muchachos De banda costeños Hola luz de tus ojos Y salud Para Beto Reynoso Para Chema Para Yuli Y para Hugo Y para Sabinos También un saludo Para Noemí Y Platino Para La Güera Y toda la gente De Tlacocuspa Al nombre caray A la gente Que se ha reportado También De San Pedro Limón Gente de Bejucos Gente de Ayuquila Gente de 50 Arrobas Y a la gente Ambitiona De este bonito Poblado Caray Palmar Palmar Chico Estado de México Bueno para los amigos La Daga Que bueno está con nosotros A los amigos El Pájaro Mayor Los amigos Verna Y claro por supuesto También a los amigos Y a los amigos De la Internacional Banda Roja De Josecito León Vaya el saludo Para él Dice un saludo Para cada Para José Rodríguez Y para Lucero Bautista De sus compadres Y que le chupen Al compa David Y también Que nos acompañe Y está compartiendo Con nosotros Gente bonita Que sigue reportándose Nos vamos con música Señoras y señores De los grandes temas Que están solicitando Suena Banda Los costeños ¿Cómo estás Javier? Aquí todo en cien Que gusto escucharte Espero que esté bien Que dice la raza Entre las veredas Con mis armas largas Están extraños Te los juro Este es mi año Y que si vuelvo Vuelvo por el mando Se nace y se cae el sillón Javier Torres De los llanos Los días donde caminaba Entre las veredas Con mis armas largas Peinando las siebras Levantando polvo Mirando Mi tierra Una banda Que me dé la bienvenida Un abrazo Que me cure las heridas Los tiempos malos Ya pasaron Soy que viene regresado Y porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas Y no las tengo Por viejo Tengo ganas De chambiar Y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro Este es mi año Y que si vuelvo Vuelvo por el mando Se los dice Javier Y yo Javier Torres De los llanos Sale compadre de los temas Que habían solicitado Javier Torres De los llanos En esta noche Nosotros estamos contentos De poder compartir Con ustedes Gente bonita De aquí de Palmar Palmar Chico Estado de México Dice un saludo Para toda la gente De Quimichatengo Amatepec Hombre caray Deseamos que la pasen Deseamos que estén contentos Compartiendo A la gente Que está solicitando La luz de tus ojos Ahorita Los vamos a complacer Claro Por supuesto Nosotros a eso Venimos A compartir Nuestra música Que ustedes ya conocen Desde Cirándaro De los Chávez Guerrero Tus amigos De los monarcas De la tierra Caliente Banda Los costeños Así que Mil felicidades A todas las parejitas Amigos que se han reportado Y los que nos se han reportado Bueno pues reportes Hombre caray Deseamos que la pasen bonito Queremos mandar un saludo Para toda la gente Que Hombre caray Está con nosotros Bienvenidos A la gente De Cuadría López Bienvenidos Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen Los años mucho más Yo te quiero Porque tú me enseñaste A querer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Tenía ganas De ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el alto De poderme mirar De cerquita En la luz De tus ojos Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantar Porque ya no aguantaba Tenía ganas De ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Hoy te vine a buscar Porque tuve el alto De poderme mirar De cerquita En la luz De tus ojos De los temas De los temas Más queridos Por todos Ustedes Indudablemente De los temas Que ustedes Han hecho Un gran éxito La luz De tus ojos